1080 euros es el salario mínimo al día de hoy en españa estamos hablando de noviembre 2023 ya que en el 2024 va a haber un incremento y eso nos lleva a las siguientes preguntas será que el salario que tenía en un momento en mis manos que no sé ya me lo gasté nos alcanzará para cubrir las necesidades básicas mes a mes incluyendo comida alojamiento y cualquier gasto imprevisto que tengamos pues hoy ustedes van a ser los protagonistas de este vídeo junto conmigo bueno junto con nosotros en realidad y aquí me llegó más compañía así que yo les voy a hablar en base a mi experiencia y obviamente los leo ustedes en la cajita de comentarios así que empezamos con este vídeo de si el sueldo alcanza o no y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores bienvenidos a su canal empecemos de una vez con este primer gastos saquemos la calculadora pero eso sí quiero decir el sueldo mínimo es 1080 euros pero lo que mayormente se gana como el promedio por así decirlo viene siendo 1200 así que tengamos esos dos números en la cabeza ok saquemos todo calculadora de igual manera voy dejando los datos aquí en la pantalla y cuál viene siendo este primer gasto voy a hablar en base como si fueras primero una sola persona y luego vamos hablando si eres un grupo familiar ok pues voy a hablar por ejemplo conmigo si me voy a poner a mí de ejemplo yo particularmente pues yo pago digamos que dividiendo mi parte del piso como tal viene siendo casi unos 500 euros pero supongamos que tú eres una persona que vas a llegar aquí o ya estás viviendo sola en una habitación yo te promediaría de 400 a 450 vamos a poner 450 ok una habitación si eres una persona sola así que vayamos restando fíjense menos 450 nos quedaría 630 o sea esto viene siendo como un 40 y tanto 45 por ciento nada más en el tema del alquiler que aquí veas un paréntesis aquí ese tema ya está extremadamente exagerado ridículo los precios sobre todo en las grandes ciudades siempre lo digo pero o sea miren escúchame bien esto yo siempre les digo no escuchen a las personas pero escúchame bien esto sinceramente habrá gente que te dirá no yo pago 500 euros mi piso o pago 600 euros pregúntale a esa persona cuántos años llevas en ese piso les pongo un ejemplo una prima mía vive por poner por pueblo nuevo paga 700 euros en un piso bien bonito de dos habitaciones bastante amplio la verdad y 700 euros yo hace ya estaba con ella y le dije prima este piso ya al día de hoy no te bajen 950 o 1000 euros y me dijo sí primo lo sé así que por eso vean bien a quienes pregunten o pregúntenme cuánto tiempo llevan con ese alquiler porque hace día estuve buscando yo piso por idealista y dios mío sea unos precios ridículos y por unos pisos que están o sea a punto de caerse en pedazos o sea la verdad que no entiendo sinceramente pero bueno la realidad es esa así que pongamos el precio para ti si estás solo de una habitación 450 euros que mismo que te quedan 630 ahora vamos con el siguiente punto que es el de la comida fíjense yo la última vez que estaba anotando los gastos de la comida esto es hablando únicamente de supermercados que por cierto te recuerdo que yo tengo un videito hablando de precios en supermercados que tengo que actualizarlo por cierto porque igual los precios van a ir subiendo ustedes saben en el precio de supermercado lo tuve que agarra porque no me deja grabar yo mire yo gasto como unos 200 220 euros la otra vez hice el vídeo y alguien me dijo 200 euros que te mueres de hambre yo o sea perdóname pues su majestad debe ser que tú comes puro salmón entonces que te gastará 400 mensual yo me gasto 200 220 mensual y eso es eso sí yo no compro casi carne porque bueno es caro sinceramente compro más que todo pollo a veces atún y así pero bueno restemos los 200 euros nos quedaría 430 vamos con el siguiente punto sea estoy tocando los temas que no puedes evadir sería el de transporte ciertamente hay una rebaja de transporte pero supongamos que no la hay normalmente en madrid es 54 euros con 50 si es que vienes para madrid entonces restemos esos 54 vamos a redondear 55 nos daría que un perdón que haría 375 euros yo en el plan del teléfono en el plan del móvil yo no pago ninguna de esas líneas que te trae gigas ilimitados ni nada por el estilo yo pago con vodafone unos 10 euros y me sobra entonces restamos los 10 euros fíjense nos queda 365 y ya pagamos habitación comida telefonía y transporte o sea ya por ahí estás como quien dice ya liberado pero vienen los gastos imprevistos siempre aparece eso por cierto aquí no estoy grabando el micrófono ya se me da me toca comprar otro de por si no sé si esta grabación que estoy haciendo se está escuchando con mi audio normal o con el micrófono lo veremos en un rato entonces te queda 365 euros si eres una sola persona ganando el sueldo mínimo ojo es bueno ya dependiendo si tú mandas dinero para tu país de origen los gastos imprevistos como bien he dicho o sea yo no sé qué pasa y eso es a nivel mundial pero o sea los gastos imprevistos siempre está mi conclusión o mi teoría si eres una persona sola ganando un sueldo mínimo no ahorra eso 365 es mentira porque siempre te vas a comprar una franela o vas a salir a comer para la calle a por cierto gasto de gimnasio yo dije que yo pago 15 euros porque es un plan por los dos y llevo dos años con ese plan es como el ejemplo que dije con la parte de los alquileres supongamos que te pagas un gimnasio normal son como 30 a 40 euros entonces una comida en la calle es 15 a 20 euros te gastas en una comidita si vas a salir por una discoteca o algo por el estilo entonces esas cositas van restando aparte te tienes que comprar un par de zapatos o ropitas por eso digo ahora ojo no todo es malo obviamente eso es hablando del sueldo mínimo pero si ganas los 1200 euros que se suele ganar yo creo y digo que una persona sola si se puede organizar y ahorrarse sus 200 o 300 euros mensual si se puede que ciertamente la cosa está difícil si la cosa está difícil a nivel mundial yo cuando hago videitos aparte en mi instagram que si no me sigues por ella te invito a hacerlo yo suelo hacer algunos real y digo realidades que la realidad no significa hablar mal del país a mí me encanta españa españa es hermoso pero cuando yo digo por ejemplo que si tú te vas para otro país de la unión europea donde se gane más dinero muchas personas te dirán sí pero se gasta muchísimo más si es cierto pero después de que tú sumas y restas como lo acabo de hacer yo ahora mismo siempre te va a quedar más dinero para el bolsillo y esto no lo puedo decir porque yo lo haya vivido obviamente sino que yo investigo bastante y sigo a muchísimos españoles que se han ido a vivir para otros países con esto no estoy diciendo váyanse de españa para que ganen más dinero no cada quien sabe lo que quiere cada quien sabe lo que gusta pero cuando yo digo este tipo de comentarios no es para ofender nada por el estilo es una realidad mi país está peor mucho peor y yo no lo oculto y con esto no quiero decir que españa esté en una súper mala situación ni nada sino que las realidades como son mi gente ok ahora hablemos de una pareja ok parejita ustedes ganan 1080 cada uno vamos por el mínimo por dos a 2160 o si ganarán 1200 son 2400 pero vamos con el mínimo 2160 al día de hoy un piso dentro de las ciudades grandes de una habitación es cuestión de suerte sinceramente tú puedes ver un piso en 700 si lo vas a ver la cosa es que cuando tú llamas vas a tener una fila de 84 personas por delante de ti para ver ese piso entonces cazar esos pisos es muy difícil yo por ejemplo pondría en lo que las grandes ciudades tipo madrid y barcelona un piso de una habitación dependiendo la zona yo me tiro una vez para los 800 euros puedes conseguir un poquito menos 750 así como puedes conseguir más es que yo estaba viendo pisos con marco y casi me caigo yo estaba viendo pisos como le dije o sea en una zona que está considerada popular o mala por así decirlo un piso que lo que provoca es demolerlo y 800 euros o sea que me habla esa mejor no digo nada ese piso tan horrible en 800 euros no sinceramente que no hay donde recomiendo si no tienes mucha orientación vete para las afueras de las ciudades donde los pisos son más económicos más grandes un poco más moderno y sigue estando dentro de la por ejemplo dentro de madrid por ejemplo yo hice un vídeo en mósteles que igual de la zona sur y allá de los pisos son mucho más económicos que ahí me acuerdo que en ese vídeo filtré idealista y estaba mostrando los precios a ustedes así que revisen el canal que está ahí gratuito bueno entonces dije decimos la pareja 800 euros entre los dos ganan 2160 restamos menos 800 les quedan mil 360 la comida dijimos que es de 200 entonces restamos 400 les quedan 960 el transporte dijimos 55 si es que estás en madrid por ejemplo si menos 110 ya que a 850 el móvil sería 20 euros ya que estamos hablando de dos personitas que a 830 euros aquí mensual ahora eso fue el alquiler del piso ahora faltan los gastos yo promediaría unos 200 euros mensual entre luz agua y el internet lo cual nos queda 630 euros que si lo viviríamos entre dos en teoría cada uno estaría ahorrando 315 euros un poquito menos de lo que ahorraría la persona que vive solo en una habitación pero aquí tienen su privacidad ahora esos son 315 euros contando únicamente con el sueldo mínimo lo más seguro es que ganes más teniendo documentación atención a eso y sin restar los gastos provisionales los gastos que salen de la nada por eso les digo o sea yo no sé qué gasto te puede salir a ti pero a todo el mundo le sale algún gasto y la mayoría la mayoría de las personas sencillamente llega a fin de mes sin poder ahorrar nada algunos ahorran 50 a unos ahorran 100 otros que son mucho más precavidos pues ahorrarán 200 pero efectivamente ahorrar esos 360 que creo que al principio es literalmente imposible por así decirlo porque para hacerlo te tienes que prohibir de no salir a tomarte ni una cervecita en la calle de no comer absolutamente nada en la calle que harán personas que si lo hacen y bueno amigos para los grupos familiares pues ahí a ellos más que todo les recomiendo irse a las afueras por el tema que ya le dije que los pisos son más grandes más amplio ahora quiero saber por favor dejen ustedes los comentarios cuánto gastan ustedes aquí cuánto gana cuánto te queda o si puedes ahorrar ya te estoy dando mi experiencia de cómo son los números al día de hoy reales ya en el 2024 pues se hará otro videíto más ahora amigo mío amiga mía te pregunto quiero saber cómo es tu experiencia aquí como ha sido tu proceso de migración si quieres saber el mío te lo dejo en este vídeo que va a aparecer aquí en pantalla en el cual te comento cómo perdí 7 mil euros o sea imagínense el estrés la frustración que sentí así que vayan a ver este vídeo que va a aparecer en pantalla a continuación nos vemos por allá se despide boris luke de maracay venezuela para el mundo chao y